Se ha ganado en Gamonal, indudablemente. Se ha ganado en Gamonal, pero se ha ganado porque se está organizando el barrio de forma asamblearia, en la calle. La victoria es que el pueblo ahora es capaz, el barrio de Gamonal ahora es capaz, de organizar él por sí mismo las fiestas de Gamonal. Ya no las tiene que venir a organizar el ayuntamiento. Tenemos un espacio en la calle ocupado. Tenemos muchísimas iniciativas hasta en nuestro propio periódico. Eso es Gamonal. Hemos parado un bulevar, efectivamente. Otra maniobra especulativa más, sí. Y esa ha sido una victoria parcial. Volverán a la carga, pero la victoria que más recalco yo es que el pueblo está empoderado. Una semana después de la revuelta de Gamonal, un pleno del ayuntamiento a las 10 de la mañana decide continuar con las obras. Una semana después de todos los disturbios. Eso a las 10 de la mañana. Continuamos con el bulevar, dice la alcalde. A las 5 de la tarde, a las 17 horas, en una rueda de prensa dice que lo para. ¿Qué ocurre entre las 10 de la mañana y las 17 horas? ¿Qué ocurre? Le llamaron de Madrid. Algunos medios de comunicación, alternativos, algunos de ellos, etcétera, ya habían hablado de que Génova había cogido el teléfono rojo y le había llamado a Lacayo de Burgos, a su alcalde Lacayo, a la calle, a su apellida, para que parara aquello porque estaba irradiándose el malestar a lo largo y ancho del estado español. Y eso podía ser incontrolable para ellos. Tienen miedo. El miedo está cambiando de banda.